En la pista, lote número 52, son 11 novillas de vientre, el peso total para ellas es de 3.390 kilos, el peso promedio para cada una es de 308 kilos procedentes de Otanche, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 2 de la mañana, lote número 52.